hola a todos como están yo soy soy bienvenidos un día más al canal en el día de hoy vamos a probar unas unas cositas que compré en 11 la última vez que fui y que al final no se las mostré no sé si la última vez bueno la cuestión es que yo revisando haciendo limpieza en la casa ahora estamos en cuarentena encontró una bolsita con tres productos de productos raros de 11 así que vamos a ponerlos a prueba no se olviden de pasar por mi instagram que se los dejo en la cajita de más información y suscríbanse en el canal ahora sí bueno lo primero que vamos a probar va a ser este paquetito que ustedes ven que es re grande este se hizo súper viral en internet porque supuestamente con una sola brochita ya te pintabas todo el ojo divino este lo encontré la vez que fuimos con mi amiga ale y lo guardé para hacer el vídeo y olvidate nunca más me olvidé bueno el paquetito se ve así es de cartón se ve un re paquete pero en realidad no es tan grande miren cómo es siempre triunfando bueno el paquete es así es de cartón pero adentro viene esto es un tremendo paquete para este pedacito es un poco incómodo o sea es re lindo yo lo tenía entre mis paletas obviamente esto no es una paleta porque es esto chiquitito nomás pero bueno quería desocuparlo así esto si sirve lo pongo y si no sirve ya voy a ver qué voy a hacer con él por detrás y ahí están las instrucciones de uso así que bueno vamos a ver qué onda bueno el empaquecito se ve así esta es una brochita chiquitita disculpe mis sueños porque otra vez no me la volví a arreglar no tenía ganas y se supone que con esa brochita pequeñita nosotros tenemos que pasar así la brocha y de ahí directamente va para acá y nos quedaría el ojo súper maquillado divino vamos a probar no voy a tratar de mover mucho porque ya lo tiré como ustedes vieron y ya hice cada vez así que bueno voy a tratar de sostenerlo queda el pigmento queda en la brochita como ustedes ven ahí y ahora vamos a pasar al ojo bueno y ahí un poquito más cerca yo les voy a mostrar cómo quedaría se supone que tu ojo te tiene que estar ahí bien lacio la ha sido bien recto y pasamos y nos maquilla súper bien lo que yo veo es nada es repolvoso me cayó todo en el ojo pero me cayó bastante en el ojo no es como ellos dicen que que si te lo pasas de una queda mira yo lo paso así y no está quedando mal les digo no queda tan mal obviamente que te pigmenta la mitad no más porque después ya pierde pigmento te voy a completar lo que falta le volví a aplicar producto a la brochita para completar el resto le soy sincero me gusta el tono que tiene me gusta bastante queda como muy suavecito arriba pero un poquitito más doradito yo no sé si usaría para transición un color así porque es medio duocromático voy a hacer un swatch para que ustedes vean los dos son metálicos pero no tienen tanta pigmentación igual me gusta no está feo feo del todo bueno así quedó es lo que más pude hacer para mí este producto si funciona porque pigmentan las sombras pero no no funciona como ellos dicen o sea el producto no promete algo y no lo cumple para mí no lo cumple a este producto que promete dejarte ojitos angelicales como las chicas que están ahí en la foto no funciona bueno si funciona porque pigmenta pero no funciona como lo promete a este producto le doy un 3 de 5 porque mucho no me gusta como me dejó pero bueno están lindos los colores eso no le voy a decir que no ahora tengo dos productos que son para delinear voy a usar un ojo con uno y el otro ojo con el otro vamos a empezar con el gatito porque el gatito es muy o sea en casi todos los locales de once está este gatito ahí pueden verlo es súper llamativo igual el tema es que ojalá funciones y voy a elegir un voy a hacer un delineado más acá dice las funciones ahí les muestro toda la como dice que se puede usar para delinear yo voy a usar este que es el más que más me gusta es el delineado finito estos puntitos que están acá son los números y en el cartoncito te dice qué número que delineado se puede hacer de la parte del gatito yo voy a usar ese para hacerme un súper delineado lo voy a usar de este lado para hacerlo más fácil lo voy a usar esta fibra de ping 21 que es la del gatito así es súper difícil igual esto hay que ponerlo así y empezar a delinear ah no, alta boluda, lo hice al revés así y lo rellenan y ahí vean le acercan ahí la colita y listo para mí de ese lado quedó dentro de todo mejor después lo podemos hacer hoy con una puntita una finita y listo no es el mejor delineado pero... zapa, está bueno el gatito este es el gatito que usé para hacer este delineado está bueno el otro también tiene mucha función este la verdad que lo veo útil dentro de todo entre comillas ¿no? por si no te sabes delinear pero practicando todo se aprende chicas bueno este es el gatito que a mi no funcionó este es el delineado que obtuve con ese gatito ahí lo van a ver mejor y... funciona, funciona, funciona yo le doy un 4 de 5 a este porque... si funciona no sé si lo usaría todos los días se ve bastante incómodo pero... bueno para mí lo que más le recomiendo siempre a los que me dicen que les gusta el delineado y todo eso es cuestión de práctica es mejor... eh... ponerse a practicar que... que comprar estas cositas que para mí no tienen gracia aunque salen re baratas no salen ni 20 pesos creo pero... eh... igual... yo creo que no les ayudaría a practicar este gatito este siguiente producto es este que también es para delinear este es así y tienen muchos delineados muchas cositas para delinear este es más blandito el otro es de plástico este... o sea el otro es de tipo como la... acetato me parece si es de acetato para que... este es un poquito más flexible no es tan... brusco como el otro no sé cuánto se podrá hacer este es uno este es el otro este es... uno más acá hay otro más y por último este que es parecido al primero que lo mostré pero este es más grande bueno... yo voy a usar este para delinearme vamos a ver si funciona ahí... bueno... este supuestamente hay que poner al revés esto hay que poner acá y... buscarle la vuelta y comenzar a delinear que supuestamente bueno... es así ay y bueno... supuestamente esto te deja el delineado perfecto ya está más o menos así que bueno... ahora vamos a... es momento de saber la verdad no chicos esto no funciona es un horror este está mejor que esto miren ay que feo que feo delineado no sé si se va a poder salvar no, no se va a poder salvar este porque está mal hecho desde un principio ay a ver si lo juntamos igual sigue estando mal porque lo hace muy abajo el delineado yo lo marqué justo como dice la fotito acá porque ahí te dice como tenés que hacerlo así exactamente como dice ahí pero me quedo muy abajo no sé bueno igual no quedo tan así porque yo lo arreglé convengamos está abajo en realidad a ver si le sacamos un poco ahí no está tan mal igual me quedo así se cerrado se ve lindo pero cuando lo abrís quedó muy abajo y muy raro bueno ahí lo arreglé un poquito pero no 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 me gustó como quedó a mí este sinceramente no me gustó es más práctico que el gatito pero me hizo raro el delineado yo voy a intentar probar estos y acá les voy a decir cuánto vale la pena yo en este momento te digo que es un 2 de 5 pero si acá hay otra estrellita más es porque valieron la pena los demás pero si no ese será el veredicto final pero bueno hasta acá el video del día de hoy es un video así medio para joder un rato no es mi intención tirarle hate a los productos ni nada de eso les mostré si funcionan o no funcionan ustedes verán si los compran o no ahora sí pasen por mi instagram que se los dejo en la cajita de más información y también síganme por tiktok que también lo estoy esperando por allá ahora sí nos vemos en el siguiente video eso es nuevo chao